No, ya no busques más pretextos No sé ni qué es lo que quiero Ya no tengo corazón Porque no sirvo en el amor No, no busques entenderme que ni yo misma lo hago Tú estando conmigo solo ganas que te haga daño Y tú no te mereces que yo sea como el sol Pero es que no puedo evitarlo Ya no quiero en el amor Me rompieron el corazón Más de lo que te imaginas Me he vuelto ajena al borde de ser tan fría No confío en nadie y no es que no lo quiera Pero aprendí a ya no ser tan ingenua Soy bipolar, me enojo con facilidad Juego contigo como juego con los demás Siempre te sigo sincera Por más que duela Ahora me lloras buscándome respuestas Tómalo como quieras porque ya no es mi problema Porque sigues aquí y me amas ¿Acaso bromeas? Olvídame porque de mí no tendrás nada Estoy vacía, ya no responde mi alma No, ya no busques más pretextos No sé ni qué es lo que quiero Ya no tengo corazón Porque no sirvo en el amor No, ya no busques más pretextos No sé ni qué es lo que quiero Pero ya no tengo corazón Porque no sirvo en el amor A ver, ¿cómo está eso de que no crees en el amor? ¿Es porque ya no lo ves? Déjate, explico corazón ¿Has sentido el aire en tu cara o el calor del sol? Tampoco lo ves, pero ahí está Confía, por favor A mí no me engañas Sé que tuviste un mal pasado Que te lastimaron tanto Y la pasabas llorando Pero confía en mí Si aquí estoy es por algo El amor tiene un precio Sé lo que vale Si lo que valgo Yo no soy como todos Te lo prometo mi amor ¿Crees que si no te quisiera Estaría aquí donde estoy? Pidiendo una oportunidad Tan solo una Solo resta ese dolor Que yo me encargo de la suma Si juego no será contigo Será junto a ti Si confías en mí Te haré la mujer más feliz Si le tienes miedo al dolor No te preocupes Yo me encargo Si alguna vez te lastimo Será al morder tus labios No eres fría Te conozco y te quiero Si dices no creer en el amor Es porque tienes miedo Sé que no estás vacía Entiende Alguien vacío No llenaría Todo lo que un corazón siente No Ya no busques más pretextos No sé ni qué es lo que quiero Ya no tengo corazón Porque no sirvo en el amor No Ya no busques más pretextos No sé ni qué es lo que quiero Ya no tengo corazón Porque no sirvo en el amor No busques más pretextos Porque no sirvo en el amor Ya no tengo corazón Porque no sirvo en el amor No 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 No